Bienvenidos a este vídeo Bank Inter de actualización de perspectivas de Airbus. Hemos revisado al alza nuestra recomendación a neutral y nuestro precio objetivo a 101,2 euros por acción. Esto se debe básicamente a la buena gestión de la caja y de la producción durante el año 2020, que ha sido muy complicado. De hecho, consiguieron frenar las fuertes salidas de caja, que en el primer semestre fueron cerca de 13.000 millones de euros. En conjunto, la caja neta de la compañía se redujo en el año en torno al 66% y se sitúa en diciembre a niveles de 4.300 millones de euros. Dicho esto, sin embargo, también se suspendió el dividendo y los objetivos para el año 2021 tienen un objetivo de break-even en términos de generación de caja. Esto lo que nos indica es todavía la elevada incertidumbre sobre la velocidad de recuperación de sus principales clientes, que son las aerolíneas. De hecho, la cartera de pedidos se ha reducido más de un 20% cuando la entrada de pedidos también se ha reducido cerca del 60% en el año. Por tanto, nuestra recomendación de neutral lo que refleja es el potencial de recuperación de márgenes a medio plazo. Esperamos que recupere los márgenes de niveles del año 2018 hacia el año 2022 progresivamente y vaya creciendo en entregas progresivamente, pero todavía la incertidumbre es elevada, de ahí que mantengamos la recomendación de neutral. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo de actualización.